Muy buenos días, hoy nos encontramos en el municipio de Salamina, en el departamento de Caldas. Mi nombre es Hernando Palacio y hoy vamos a aprender unos tips sobre el manejo de café en época de invierno. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el suelo se encuentra en las condiciones ideal para realizar la renovación de cafetales, para lo cual debemos tener una semilla que sea certificada Variedad Castillo o CENICAFE recomendada por la Federación Nacional de Cafeteros. Yo soy Humberto López, me dedico a la agricultura hace 30 años, primero se hace el plasteo, limpio, luego se abona el hueco, se siembra el arbolito y se tapa bien tapadito. Lo segundo que tenemos que tener es el terreno, revisar la pendiente del terreno y la topografía del terreno para realizar el trazado y la siembra del café. Bueno, ya sembramos el primero, ahora vamos a mirar si quedó bien el trazado. Recuérdese que si trazamos a una buena distancia de siembra vamos a tener mayor número de árboles por hectárea, lo cual nos va a dar una mayor rentabilidad. Listo, ahora vamos con la siembra. Después pasamos a un árbol de más edad, de unos años y medio, que ya había que echarle una producción más aumentada. Otra labor para tener en cuenta en épocas de lluvia es la fertilización, por lo cual amigo caficultor, amigo agricultor, si no lo ha hecho, en su finca es el momento adecuado para hacerlo. Recuerde siempre hacerlo de acuerdo al análisis de suelos. En abril se presentan fuertes lluvias, por lo cual siempre es necesario tener dentro de nuestros cultivos los arbences nobles, lo cual van a evitar problemas de erosión y derrumbes en nuestros cultivos. Mantener siempre también en pendientes lo que son barreras vivas con vetiver o limoncillos. Darle una limpieza, controlar la maleza y fertilizarlo de nuevo. En esta época de lluvias, la broca sale a volar, lo cual es importante realizar monitoreos y mirar la posición y el grado de infestación que tiene en el lote para saber qué recomendaciones hacer en cuanto a la aplicación. Si va a realizar alguna aplicación, tenga en cuenta siempre los periodos de carencia. Si usted tiene un cultivo susceptible a roya, hacer las aspersiones con un fungicida recomendado por su estacionista de distrito. Amigo caficultor, en época de cosecha, recuerde siempre proteger la pulpa para evitar problemas delisiviados. Por último, al momento de secado, aprovechar al máximo la energía solar para tener un secado óptimo. Si usted no cuenta con una marquesina como esta, por favor, taparlo para evitar problemas de mal secado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!